3. Tratamiento de la acidosis metabólica Para tratar la acidosis metabólica, primero se debe averiguar qué la está causando. Si no se restaura el equilibrio, puede afectar a los huesos, los músculos y los riñones. En los casos graves, puede causar shock o muerte. La cetoacidosis diabética puede llevarte a un estado de coma. Cuanto antes te traten, mejor. Los tratamientos comunes incluyen desintoxicación, si hay envenenamiento por drogas o alcohol, insulina, si tienes cetoacidosis diabética, líquidos por vía intravenosa, bicarbonato de sodio por vía intravenosa. Puede que tengas que ir a un hospital.